Cómo programar un control remoto universal. Este es el original y este es el que se va a programar. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar este control remoto por si tuviera alguna frecuencia grabada. Presionar el botón A y B al mismo tiempo, destella, suelta el B y presionamos tres veces el B. Uno, dos, tres. Va a destellar rápidamente y queda limpio el control remoto. Y ahora solamente procedemos a grabar la frecuencia botón por botón. Presionamos el original, acercamos el control remoto, destella, queda fijo y frecuencia guardada. Siguiente botón, presionamos, queda fijo y quedo grabado el siguiente botón. Y así sucesivamente. Se puede grabar hasta los cuatro botones. Es todo.